Soy Esperanza Rastucci y puede que no sea muy buena para televisión. Pero cantando, soy una especialista. Sabemos que para ser muy bueno, solo hay un camino. Ven a Duoc UC, aquí potenciamos tu ocasión para convertirte en el especialista que Chile necesita. Y lo hacemos bien, con los más altos estándares de calidad. Duoc UC, creces tú, crece Chile.